Vamos a entrevistar a la rica de ricas, Angélica ¿Cómo estás Angélica? ¿Qué pasó Angélica? ¿Por qué estás así? Yo me grabé todo la mierda ¿Qué? ¿Cómo? Falta de respeto y sedes Angélica Me da el pincho a tu filtro, no tenga Pero yo grabo con celular Me da el pincho a tu filtro, me da el pincho a tu cámara Me da el pincho a tu chula mierda Pero Angélica, déjate de grabar No me da el escucho, mori Ya fui, ya fui Angélica No me da el escucho, mori Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez venimos con Momentos Pómodos Espero que les guste Que estaba conmigo en Peléja Claro, pero ese era ese gordito, ese me iba a bajar el peso Me iba a bajar el peso Claro, pero Ese peo El que estaba ahí De verdad, el mío De verdad, la noche El que estaba ahí El que estaba ahí Oye, ¿qué tal? Oye, cojo el partido tú? No, peor Abre de caza, si odiamos a jugar partido O día a la 4, vos odiamos a jugar, boi Ya, peé Oye, p*** Puta, mamá, ¿qué tienes? Ya, tú me compito chalo ya Con confianza mamá, peor Distancia, peor mono, eh La madre de caza ¿Qué has comido hoy? No, oye ¿Qué has comido hoy? Puta madre ¿Y sigue? No, 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 no ¡Oh, oh, oh! ¡Gente! ¡Ahora sí! ¡Que empiece la fiesta! Música ¡Ajelica! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ajelica! Te cuento chinta, Angélica ¡A ver! ¡Vime! ¿Qué has comido a rockar a un concierto? ¡Qué chuta! ¿Qué haces? ¡Estás rockeando! ¿Qué? ¿Me raro? ¿O qué va? El chiste era que ese no era un chiste ¿Qué? Meta la mierda Ay Amiga Un aguajo ¿Qué pasa amigo? Cuidado Amiga, está aburrida la fiesta amigo ¿Cómo? Está aburrida la fiesta ¿Cómo? Es que está aburrida la fiesta A ver amigo Pero... ¿Cómo decir eso? Era el cumpleaños de mi hermana Es que está aburrida la fiesta El primer pincho Estaba bailando mierdas Ok ¿Es el juego de Free Fight? Sí, ve mano Ahí tú tienes que bajar el paracaídas Ajá Cuidado que te atropea ¡Chamada Leon! Hay una bomba Hay una bomba Hay una bomba Cuidado hermano No me voy a concentrar ¡Una bomba! Cuidado ¡Déjame jugar! ¡Pecausa! ¡A mal! ¡Me mataron! Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, dejar su respectivo like Suscribanse Suscribanse muchachos Comenten que otro video podemos hacer por favor Y compartan el video Todos los videos ¡Jua de putas! Activen la campanita para que les llegue notificación de que el nuevo video hemos subido Ya saben Ya saben Apoyen muchachos Estamos hoy en P Estamos pobres Apoyen P ¡Apoyen P boludo! Y los saludos son para mi madre y mi familia Los Quintana Un saludo para ellos Un saludo para André Para mi viejita Un saludo para todos los peñas del norte ¡Juuu! 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 ¡Con mi primo! ¡¡Quieren! ¡Pfff! Yo soy Lobito Guppé ¡Y nos vemos en un nuevo video! ¡Uy! ¡Ahh! 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 ¡Suscríbete!